Bueno, pues vamos a seguir con nuestra flamenquita Amalia Os voy a explicar como yo lo hago para que las cabezas de mi muñeca se muevan Os he dicho muchas veces que no hay nada inventado Que no es una cuestión de copiar A veces es una cuestión de lógica, de suerte, de no saber cómo Y las cosas salen, de estudiarlas o de estropear muchos materiales Hasta que das con lo que tú quieres hacer Últimamente las cabezas de mis muñecas, las que me seguís ya sabéis que tienen movimiento Se quedan hacia donde tú las dirijas Y después vuelven a su sitio sin ningún problema Os voy a explicar, ahora que tengo a ella, a la flamenquita Amalia Os voy a explicar como yo lo he hecho He utilizado un trocito de tela de las que se ponen por detrás cuando las cabecitas las terminamos Y un poquito de relleno Una pinza Hilo de muñequería y una aguja Os lo voy a explicar porque vosotras sabéis que yo todo lo comparto Todo lo que sé es también para vosotras Y sobre todo que no me gusta ponerme medallas Las medallas que me las pongan los demás Yo comparto lo que sé Y lo que estoy aprendiendo Y sobre todo lo que sé hacer Que también sé hacer muchas cosas Os explico cómo va Mirad Esta cabecita soft Ya sabéis que es un poco más difícil de colocar que las otras Porque tienen menos estabilidad Ya que la parte interior va muy muy trabajada con hilos Y eso pues provoca que la cabeza no quede uniforme por la parte de atrás Vamos a coger hilo de muñequería Y vamos a ponerle la parte trasera Yo lo que he hecho ha sido hacer un bolsillo Simple y llanamente En esta ocasión porque como veis queda suelta lo que es la cabeza Porque no tengo más forma de amarrarla A no ser tirando del tejido Y ya traería el tejido hacia atrás y no lo quiero Por eso os digo que muchas veces también hay que estudiar las cosas Y aunque se estropeen materiales Pues bueno Hay que hacerlas Y si salen bien y si no pues se vuelven a repetir Y no pasa nada Nadie Nadie la hace enseñada Todos aprendemos Absolutamente todos No es una bronca lo que Lo que estoy intentando Lo que vosotras a lo mejor entendéis Como bronca No estoy enfadada La verdad es que no Pero ya está bien de que Tanto Copiemos todas Y Ya está bien de ponerse medallas Solo Cuatro Y después diez Estar pendientes De lo que hacen De lo que estudian Y consiguen Y consiguen Yo ya os he dicho Que yo esta carita por ejemplo La he hecho Basándome en las de Felicitas Que me encanta esa señora Como trabaja Independientemente Con todo el respeto del mundo Al resto de artesanas Que hacen las caritas soft Pero yo os digo Donde yo me fijo Aprendo Me inspiro Y hago Y sobre todo Que probablemente Esta forma De poner la cabeza Está inventada Si Pero yo la pongo así Y así os lo voy a enseñar Ponerlas todas Las cabezas Que se mueven Porque son preciosas Mirad Ponemos El trocito este Y ahora vamos a ir cosiendo Como si realmente Estuviésemos Cerrando la cabeza Vamos a Compartir Lo que sepamos Vamos a ayudarnos Que a todos Nos va a venir mejor Veis No tiene ningún misterio Como veis He vuelto a sujetar la cabeza Porque estaba muy suelta Y Muchas me habéis preguntado Pero es que luego Va el pelo puesto encima Y va con silicona No hay ningún problema Yo ya lo he probado De diferentes Formas Con Con pelo sintético Con pelo De lana Y el resultado Es el mismo Eso Sí que me gustaría Que cuando lo hicieseis Vosotras Me contarais Me dejarais Algún comentario Y me digais Como se os ha dado Porque Los pasos Que hay que dar Están aquí Nada oculto Nada escondo Ya lo sabéis Ya lo sabéis Que comparto Todo Mis truquis La forma En que Hago Mis Mis diseños De muñequería Como diseño También Mis aplicaciones Para mis tejidos Sobre todo Que Que no cojo Nada De la red Mirad Cuando ya tenemos Pasado Todo este trocito Digamos que ya Tenemos hecho Lo que sería El bolsillo Vale Pues ahora Por este trocito Que nos queda Con la ayuda De Ya veis Es que no es nada Es un trocito De De guata Por este trocito Que nos queda Vamos a meter La guata Y vamos a hacer Que Nos dé Un poquito Más de volumen Intento Ponerlo Por todo Por todo El espacio Que no me quede ahí Toda Rincón Ahí yo Y ya Cuando la tengo Así Termino De coser Este trocito Y este Y ya Digamos Que Llegaríamos Al Principio Bien Pues Vamos a Rematar Aquí Que ya Hemos llegado Al final Y ahora Ya sabéis Que Escondo El hilo Y cortamos Y esto Es todo Lo que tiene De misterio Mirad ¿Veis? Gira Se mantiene En el centro Y gira De izquierda Y volvemos A traerla No tiene Ningún misterio Esto lo voy a Apretar Porque Creo que Se me ha ido Ya ves Que no es Una cuestión De dejar Floja La cabeza Ni mucho menos La cabeza Está muy Muy cogida Esta técnica Ya os digo Que yo No sé Si estará Por algún sitio Expuesta Yo como Solo me preocupo De mis cosas La verdad Es que No he investigado No sé Si alguien más Lo hace Si es así Me gustaría Que me lo dijeseis Porque como Os he comentado No me estoy poniendo Ninguna medalla Simplemente digo Que yo No la he visto Y precisamente Por eso Lo comparto Con vosotras No es que yo Hago nada mío Y si nadie Lo ha visto Pues también Me gustaría Saberlo Claro Bien Pues mirad ¿Veis? A pesar de haberle He puesto La cabeza sujeta La cabeza se mueve Es una pasada La verdad Es que es una maravilla Bueno Pues ahora Lo que vamos a hacer Va a ser poner el pelo Yo voy a utilizar Dos bolsitas De este pelo rizado Creo que tiene Como Metro 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 Veinte Creo recordar Vamos a hacer Pues mirad, un metro Un metro tres Vamos, un metro Más o menos calculo dos metros Dos metros y medio para esta cabecita Y lo vamos a pegar con silicona Vamos a poner la pistola a calentar Y ya sabéis que la vamos a empezar a pegar así Y vamos a ir haciéndolo en círculo, círculo, círculo Hasta dar la vuelta a toda la cabecita Voy a poner la pistola Bueno, pues después de cubrir nuestra flamenquita Vamos a empezar a irle poniendo por aquí el pelillo Lo vamos a hacer un poquito más abajo de donde hemos cosido Y vamos a pasar desde aquí Por aquí Por todo esto Vamos a hacerle, si queréis, un dibujo Y así la vemos con más calma Le vamos a poner, por ejemplo, por aquí No os preocupéis porque luego con la silicona Todo esto se le va a ir Y lo vamos a traer también por aquí Queda un poco más arriba Y ahora vamos a traerlo hacia aquí Y nos vamos a venir por aquí Más o menos Vamos a empezar por la parte de aquí abajo Y vamos a dar dos vueltas completas Y vamos a dejar una separación como de nada Prácticamente pegado 2-3 milímetros Entre uno y otro Y así nos va a quedar el pelillo más tupido Mirad, si ponemos aquí un poquito Vamos a colocarle esto Y así nos va a psychiatro Y así nos va a quedar Y así nos va a quedar Ahora aquí vamos a hacer unos zigzags Vamos a ir de un lado a otro solamente en esta dirección Gracias por ver el video Bueno, ahora ya vamos a empezar a ponerlo otra vez en redondo Vamos a venirnos aquí Gracias por ver el video 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 ¿Dónde hemos comenzado? Bien, pues mirad ¿Veis? A pesar de haberle puesto la cabeza sujeta, la cabeza se mueve Es una pasada, la verdad es que es una maravilla Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser poner el pelo Yo voy a utilizar dos bolsitas Creo que es un poco más de este pelo rizado Creo que tiene como metro 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 veinte Creo recordar, creo recordar Más o menos cálculo dos metros, dos metros, dos metros y medio para esta cabecita Y lo vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a poner la pistola, vamos a empezar a pegar así Y vamos a ir haciéndolo en círculo, círculo, círculo hasta dar la vuelta a toda la cabecita Voy a poner la pistola, bueno pues después de cubrir nuestra flamenquita Vamos a empezar a ir poniendo por aquí el pelillo Lo vamos a hacer un poquito más abajo de donde hemos cosido Y vamos a pasar desde aquí, por aquí Por todo esto, vamos a hacerle si queréis un dibujo y así la vemos más, con más calma Le vamos a poner, por ejemplo, por aquí No os preocupéis porque luego con la silicona todo esto se le va a ir Y lo vamos a traer también por aquí Queda un poco más arriba Y ahora vamos a traerlo hacia aquí Y nos vamos a venir por aquí Más o menos Vamos a empezar por la parte de aquí abajo Y vamos a dar dos vueltas completas Y vamos a dejar una separación como de nada Prácticamente pegado dos o tres milímetros entre uno y otro Y así nos va a quedar el pelillo más tupido Mirad, si ponemos aquí un poquito Vamos a colocarle esto Y ahora nos vamos a venir por donde hemos marcado Y ahora nos vamos a ir ahora aquí vamos a hacer unos zig zag vamos a ir de un lado a otro solamente en esta dirección y vamos a empezar a girar vamos a ir de un lado a otro vamos a ir de un lado vamos a ir de un lado a otro la颱eta, las flores y todo no la voy a peinar más la voy a dejar así a su aire, que me gusta mucho como queda así despeinadita mirad qué mona ¿Veis? El pelo queda súper bien puesto así No se ven los empieces Y por detrás queda bien, bien una buena melena Bueno, pues vamos con lo que son los accesorios finales ya Todos los detalles de peinetas, de flores, collares y demás Y ya pronto tendremos a nuestra flamenquita Amalia Y como veis, hemos puesto silicona Y la cabeza se sigue moviendo ¿Veis? Espero que os guste esta forma de colocar la cabeza Que las hagáis Y que pongamos nuestras muñecas lo más guapas posibles Y sobre todo darles un poquito más de vida Me ha gustado mucho esta forma de darle movimiento Y sobre todo que es que es súper sencilla de hacer Muy sencilla Vamos con los detalles finales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!